¡Aplausos! 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 ¿Y quién nos devora que una pesadilla me parte de mi luz? Que tanto odio encontró en la melodía que aún ha vivido todo se olvida despertar una vez más solo puedo soñar entre arena y espuma entre arena y espuma entre arena y espuma ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Apenas he parado, hoy tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, que no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminar, hoy te sirven de guiar. Te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede tocar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Las distancias que hacen cortas, pasan rápidas las horas. Y en este cuarto no para, en el lugar Y tantas cosas por decir, tanta chala por aquí Oh, si fuera posible escapar de este lugar Aparece tan pronto, y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si, con las estrellas de iluminar, oís decirle de guía Te sientes tan fuerte y piensas Que nadie puede tocar Oh, 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 oh 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 Aparece tan pronto, y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si, con las estrellas de iluminar, oís decirle de guía Te sientes tan fuerte y piensas Que nadie me puede tocar Oh, 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 oh ¡Bravo! ¡Bravísimo! Juan, Pedro, Joaquín y Enrique Bienvenidos ¡Eres el que están con nosotros! ¡Disfrútenlo! No me importa lo que pienses Sin dudar me quedo ya Tus costumbres se me pierden Entre armas y amabilidad Ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera menos lo que quieres No me olvides a cambiar mi arte yo Podido quisiera utilizar Tus intenciones Quisiera no pensar Más de un segundo en ti Me comenta lo que haces Uno a uno me habrá mal de ti Nadie quiere cambiar las partes No podría continuar así Y ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera menos lo que quieres No me olvides No me olvides a cambiar mi arte yo Podido Yo quisiera utilizar Yo quisiera utilizar Tus intenciones Quisiera no pensar Más de un segundo en ti Esto es más o menos lo que merece todo el mundo 'dó RF No me olvides a mi Y con unaARE Tu intenciones No me olvides a mi ¡Suscríbete al canal! 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 Se me olvidará el momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para ti Al menos eso es lo que dicen No, no, no En suelo los años que llevas guerreando Con un hombre por bandera Y ahora solo necesito descansar Y dejemos que hoy el todo se ha perdido Recordemos que hoy nuestro se olvidará el momento Aunque esta noche, por esta noche Nos podemos despedir Gracias por ver el video Gracias por ver el video